Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Cómo estás Maribel? Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga para ti Esta Serenata con muchísimo amor de parte de tu esposo Esperamos que te guste y lo disfrutes Hoy 6 de octubre Junto de Mariachi, juvenil, Primera Clase Y enhorabuja Solo Quedan Y enhorabuja ... Y se sitios Quedan Negrita de mis pesares, voz de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, ¿cómo está la quinceañera? Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Maribel, que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos años más, esta serenata con muchísimo cariño de parte de tu esposo y tu familia que tanto te quieren, ¿dónde está el esposo? ¿dónde está el esposo? ¿Qué hace por allá? Denle el besito, el besito, el aplauso bien fuerte, bien lindo, como te decía, para ti, de parte de tu esposo, de tu familia y vamos a cantarle a Javi Verde y todos bien bonitos, los que están afuera, si quieren aquí hay otro espacio también, para que todos puedan salir, si quieres, vean, que han amado, que estamos, si quieres, vean, eso es, oye, 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 oye. Salió Miki. Bueno, y vamos a cantarle a Javi Verde y así que nos acompañe con la calma, ¿todos? ¡Veva, veva, veva, veva! A mi verde estoy hoy, a mi verde estoy hoy, a mi verde estoy hoy, y que les cumple Que lo sigas cumpliendo hasta el año diez y mil Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Ahí vamos a tener una canción, que Dios te bendiga Donde se cae con emoción, su cumpleaños Vamos a decirles por amor, que la felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos años, que la verdad que él la tiene que cuidar Que a mi padre y a mi vida la vida le faltará Y que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Que los cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de papá, bendición de papá Bendición de papá, bendición de papá Infelicitaciones, que cumplas muchos años Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Infelicitaciones, que cumplas muchos años Bueno, y antes de continuar Unas palabritas, por favor, de la cumpleañera Algo que quieras decirles Aquí a todos tus fans Todos tus vecinos Algo que quieras decirles Bien lindos, bien lindos Bien lindos, pues Emociones No, emocionada Muy emocionada, muchas gracias Muchas gracias a mi esposo, a mis amigos De corazón Y no, muchas gracias Estoy sorprendida totalmente No, no lo esperamos No, sorprendida totalmente Te escuchaste un detallazo, Francisco Te luciste Te luciste Algo que le quieres decir también Aprovechando aquí la oportunidad a la esposita Pues que estoy muy agradecido Todo este tiempo que he estado con ella Y así espero seguir Seguir muy feliz El resto de mi vida con ella Qué bonito Un aplauso para el amor Bueno, y vamos con eso bien bonito De parte de la hijita Pasa, mi hijita ¿Tú quieres decir algo también? Este es el otro hijo, me imagino Bueno, y vamos con esta linda canción De parte de tu hijita Porque quiere darte las gracias Con esto bien bonito Esto que te dice Madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime, madre Tú eres tan buena Y sé que nunca Me asejaré Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Madre Yo sé muy bien Que has hecho todo Para ayudarme Y para que yo salga Siempre adelante Has sido amiga Madre y padre Tal vez Madre Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios No me la cuidas Yo voy a orar Para que estés siempre Junto a mí Y me la cuidas Yo voy a orar Y ese aplauso bien bonito Para esa gran cara Y amigas Voces Madre, pido la vida me dé tiempo pa' gozarte Y que mis hijos también puedan disfrutarte Y de gozar del gran amor que vive en ti Madre, gracias por darme a mí la vida y continuar con la rutina Y amar de orar y de velar siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría, no sé qué días tú me recuerdas Yo voy a orar pa' que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente En los cuartes Y ese aplauso bien lindo para mi Bueno, vamos a seguir con esta canción de alguien que está enamorado Entregado al hogar Y del cual tú eres su mayor anhelo O eso es lo que nos dijo Vamos con esto bien bonito Pero venga, haga presencia No sé, no, eso venga Se fue a tomar de algo más fuertecito No, no sé qué era una era ventina Vamos con esto bien bonito Vamos muchachos Pero la bullita también para el que vive el amor La que más haga bulla se puede llevar a un María Chipaleta Entonces vamos a no tenerle ganas Mira como este loco por ti Se está muriendo Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere Decírtelo Como es que él te quiere Es tan grande El amor que te quiere Se quiere entregar El cuerpo a mi alma Quiero ser el amor De tu alma Quiero ser el calor De tu cama Y sentir Tus felices Ser de ti Para amarte Y quererte Y hacerte mucho Muy feliz Y mayor Por siempre Y el aplauso Quiero ser el amor Quiero ser el amor De tu alma Y sentir Y sentir Tus felices Por siempre Soy de ti Soy de ti Para amarte Hasta la eternidad Y quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es la llora En el ojo Por siempre Por siempre Por siempre Fuerte el aplauso Que se escucha Para ustedes Bueno porque él también Nos dijo El mismo a ti Federica Nos dijo Que tú Eras también Su razón De ser Eso es Que Dios Me enamorado Que viva el amor Lo perdimos Bueno y para que recuerden De pronto Su momento En que se conocieron Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez Que te caracteriza No ha sido una tarea No es tan fácil Porque tú eres Mónica Convences a mi corazón Que te ame por completo Conquistas Con la parte De mi alma Y de mi cuerpo Tú haces Que mi vida Tenga más sentido Haces Que adhiere Y quiero estar Conmigo Tú eres Como el agua Para que llueve Que llueve En el cielo Y hace sentirme orgulloso Simplemente Si juntos Nos ve Caminando De la mano Tú eres Su razón De ser Y que viva Y que viva El amor Santo Que se hizo Que una pena Sonido Y otro aplauso Con María Con María Chico Tú eres Como el agua Para que llueve En el cielo Te quiero Porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie Más bonita En esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me besa Me pone a tener Y hablar Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie Más Que satisfacen Todos mis deseos De cuestión De pie Y hace sentirme Orgulloso Simplemente Si juntos Nos ve Caminando De la mano Tú eres Su razón De ser Y ese aplauso Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como María Chicovenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como María Chicovenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Te amaré toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda ir Y mi corazón Tendrá las flores En la verde flor En primavera En el verano Cuando gustar el calor Que me haga mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu mirada Una nueva ilusión Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón Y ese aplauso es muy bonito, pero abracen Bonitos y de los estados, bonitos y de los frutos Tendrás las flores, sin dolor En el primavera, en el verano aumentará el calor Con el invierno, Señor Y en el otoño, cuando las hojas se caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré, tu alma es la mía Y ese aplauso bien fuerte Bueno, seguimos entonces con eso Bien bonito Pero la bollita para el mariachi se me están apagando Se me están apagando eso Gente que le pone el alma bien Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Y lo que te quiero por itar Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me duro Que sin ti me duro Una que te guste Una que te guste Una que te guste ¿Quieres? ¿Alguien o que quieran escuchar alguna canción? ¿Alguien o que quieran escuchar alguna canción? Bueno Bueno Átalas Sánquen a bailar en dulce Los caballeros Sánquen a bailar a las damas Son bellezas Que se bailan Amigo Amigo ¿Qué te pasa? Estás llorando Seguras por decenes De mujeres, no hay lugar para ser brutal para los hombres El llanto y el espacio de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una maga si prefieres Y vuelve tío asesino de mujeres Con flores, con letras, con una sobredosis de ternura Aficialas con besos y dulzuras Con ángeles, con todas tus locuras emanadas Con flores, con canciones, no le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu meta Con tramoso Laurel en tu frente Con el oro y las guchas del mar Bueno, ahora vamos a bailar todos Así que nos pueden acompañar con la palma Palma, palma Al mirar en tus ojos Se mirar a las colitas bosca y yo te digo Ay, mi Mari Ay, mi Mari Ay, mi Mari Eso se suena a los monedos Palma, palma Y el mirar es que no me quiero ser El mirar es que lo desprecia yo te digo Dígale Ay, mi Mari Es el nombre que yo llevo Bueno, y nos van a acompañar con la palma ¿Listo? Palma Bendita como tu quieres Palma, 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 palma Un, dos, tres, temanici Primera, paese Primera, paese waste Un, dos, tres, temanici Primera, paese El baile perro Te lo baile el albo Te lo baile el apple Te lo baile el avocado He muja poja 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 El baile el perro Te lo baile el albo Te lo baile el Research Te lo baile losáp чтоб Puja poja ¿Han tocado? ¿Sí se lo aprendieron? ¿Qué pasó? Venga ¿Qué le pasó? ¿Quién es John? ¿Y el qué es? Son ¿John? Lo siento mucho John, venga toca Un segundo John, tranquilo Pero ya se dejó ella Bueno Marilito que me escoges cuatro mujeres más aparte de ella Es que tú quieres Venga pa'ca ¿Quién más? Venga pa'ca Y la hermana, venga a ver pa'ca Uno, dos, tres Cuatro con ella Venga pa'ca, venga pa'ca O subo con usted Bueno, me tocó subir Me tocó subir Tráigala, tráigala ¿Ven rápido? Que si Uy no Tampoco Bueno, cada una va a escoger el mariachi que quiere, ¿Viste? Jalisco Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novio Es Guadalajara Escojan el que quieran Tú vas a bailar con vos besos Lucharte bonito Lucharte bonito a la perla más rara De todo Jalisco es mi padre Me gusta escuchar los mariachis Oír como suenan sus lindas canciones ¿Cuánta una? ¿Cuánta una? Oír como suenan esas guitarronas Y echarle un tequila con los meretones Oír como suenan esas guitarra Oír como suenan esas guitarra Oír como suenan esas guitarra Y la gollita que se escucha, que se escucha eso. Bueno, eso, cada una acomodadita. Eso, venga, Pacaso. ¿Cómo te llamas? Denia. Denia. ¿Listo? Denia. Johncito. Adiós. Vaya grabando todo. Ahí tienes cosa para volarse. Y nos acompañen con la palabra. Paiva, 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 paiva. Un, dos, tres, cuatro. Ya tengo la fiesta, esta noche voy a venir aquí en la maicena. Porque me viene a ser rucho, ser rucho, ser rucho. Y esta noche no es ser rucho, ser rucho, ser rucho. Y soy en Gerateaba, 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 Gerateaba. Y yo soy su dormintero. Y yo soy su dormintero. Y por qué soy en Gerateaba. Cava, 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 cava. Y el aplauso bien fuerte que se escuche. Bueno, ahora se van a hacer al frente. Venga, Denia, venga. Venga que si John no está bravo todavía. Ahora sí. Bueno, pero no me hagas la espalda. No me hagas la espalda, no me hagas la espalda, no me hagas la espalda. Niso, mirando el mariachi, porfa, cada una mirando el mariachi. Mirando el mariachi. Se me perdió el mariachi. Niso, abre la mano en la cinturita, moviendo la caderita. Un, dos, tres, el mariachi. Primero que hace. El baile, perro. Que lo bailero. Que lo bailo ha bajado. Que lo bailen muján, 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 muján. El baile, perro. Muján, 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 muján. Y los esposos allá, no, pues qué chingos. Pero, pero, no se vayan, queremos enfadar. y en mis ingleses de mi noche yo me dormí bien despierto y en mis sueños te contemplo y te digo Deni no me voy a bailar ni loca venga y su merced que quiere como hizo, hágale entonces y usted hágale hágale así no, 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 usted y en mis ingleses de mi noche yo me dormí bien despierto y en mis sueños te contemplo y te digo su merced re mañosa me la pillé le hizo así yo vi que le hizo así le hizo vea lo puso morado y todo el muchacho ay, sí, claro sí, sí y su merced se le hizo no, pero en reversa ahora es así a ver, bien fuerte, bien bonito ¿cómo dice? ahí eso es un aplauso bien cobertos y señores muchas, muchas gracias niñas ya pueden ir a recuperar sus matrimonios mi amor no es lo que parece es peor bueno y este fue el maría chico primera clase sí señor muchas gracias ese aplauso bien fuerte para los muchachos bueno queremos entregarte este pequeño detallito con muchísimo amor para ti no solo de parte de nosotros sino de parte de tu esposo que tanto te ama y quiso darte esta linda sorpresa así que si le das un beso sí se lo mereces si no uno, uno, uno calmao bueno otra, otra bueno la ñapa ¿la ñapa? sí bueno, ¿qué queremos? si nos dejan ¿qué queremos? si nos dejan agradeciéndoles nuevamente a todos ustedes la invitación esperamos que también hayan disfrutado y un aplauso bien fuerte para nuestra cumpleañera y eso ¡felices! ¡bazos! ¡qué le danza fuerte que se llama muchas maravillas! si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan si nos dejan haremos con las nubes de su pelo y allí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón y allí nos vamos el besito para ella el aplauso que se escuche si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan si nos dejan si nos dejan si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos si nos dejan si nos dejan y el aplauso y el aplauso y el aplauso para ustedes de esta manera nos dejan Marieta en primera clase muchas gracias por la invitación recuerden seguirnos en las redes sociales en facebook youtube e instagram con mariach juvenil primera clase y hasta una próxima muchas gracias no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariach juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariach en primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariach en primera clase te invita a disfrutar